Jugadores Dracopals, después de la lista Jugadores Cosmo, después de la lista Jugadores Monarca, después de la lista Jugadores Monarca, después de la lista Jugadores Juggler, Plushfire, Tolemajus, Luster, Mono y Joker Siguen donde mismo, los primeros 3 están baneados Y los siguientes 3 están limitados Así que vamos a partir con las cartas baneadas Muy bien chicos, vamos con las baneadas Y las cartas baneadas son Chicken Game y Wabery Nice Chicken Game porque a Konami no le gusta que los jugadores no jueguen Y tu sabes que si juegas contra un FTK y vas a segundo Perdiste Perdiste, perdiste Y si no tenis Bailer, perdiste ¿Ya? Así que eso, por eso Bueno, a nadie le gusta jugar contra un FTK Y a Konami sabe que no nos gusta el FTK Así que le metí la luna ¿Ya? Y la siguiente carta es la que me molesta Wabery Nice no merece estar baneada Wabery Nice no merece estar baneada Merece estar a uno y luego banearse Si es que sigue siendo factible Factible Pero weón Wabery Nice era una carta que tú decías La tiro y gano el Mirror Match Si hay 4 escalas péndulos Gano el Mirror Match Simplemente Pero eso es porque estaba 3 Significa que casi siempre vas a tener en mano Pero a uno casi no saldría Por ende es una carta que a uno Yo creo que estaría bien Y le daría aceleración a todos los masos péndulos Pero no, Konami quiere venir Pico y que banea No, no, no quiere ver esa carta Yo considero que está bien buena esa carta Pero yo lo habría dejado a uno Como en algunas muchas cartas que son buenas Tal vez que son decisivas Pero bueno Esas son las cartas baneadas Y a mi empezar La única carta que me molesta La vale Vamos con las cartas a uno Y las cartas a uno son En total 7 y 5 Contar las cartas de la vista de ajuste Tenemos We the Night Magician Noven La fusión noven Thompson Eye Restrict Ignis The Promisen Dragon Slayer Dragon Face Off Resonic Y Star Goblin Partiendo con We the Night Yo sé que los cuadros Péndulo Magician Les duele en el alma Pero hay que saber Que si tú partías Con dos de estos monstruos Era estúpidamente bueno Chicos Era estúpido Era estúpidamente bueno Partir Con dos de estos monstruos Y Hacerte un mandón En el campo Ah Era horrible Es una carta muy buena Y yo la he jugado Yo jugué Magician Pepe Jugué Magician Dragon Pulse Y yo sé que esta carta Era clave Para poder arreglarte Todas las jugadas Y por eso yo la dejaría a uno Porque es una carta muy buena Tal vez no era el momento Pero igual la dejaría a uno Vamos con las fusiones No den una carta Que se fue a uno Yo creo que va a ser lo mismo Que no sé qué Se fue a uno Va a seguir siendo Abusable Y se va a ir Instant Fusion Variable O a uno Instant Fusion Pero No den a uno No hace gran diferencia Porque muchos juegan No den a uno Yo juego No den a uno No me molesta Thousand Iron Streak Es una carta que me genera Complicación Porque me gusta y no me gusta Es como Batman vs Superman Es buena y mala ¿Por qué? Porque la única forma Que la vamos a tirar Es con Instant Fusion Y todos lo saben No se hagan los buenos Ni en tu vida Vaya a tirar Rayling Kisher Y los Milojos Ni en tu vida Así que vaya a tirarlo Con Instant Fusion Y con Instant Fusion Se irá al final de turno Significa Que si no ganas El duelo Cosmo Y todos los otros mazos Meta Te van a meter en el pico Te van a meter en el pico Este eres tú Este es el mozo Por este Te van a meter en el pico Por eso El efecto es bueno Pero se ve al final De turno Culeado Así que eso Puedo decir yo Por eso Como que es como Batman Por eso Me gusta Pero Ya El Mr. Treprovidence Es una carta que me duele Me duele en el alma Saber que se fue a uno Porque lo merecía Lo merecía Pero en mi mente No estaba procesada Para perder Un monstruo tan bueno Que haga como Madolche y Terabizu Que haga como Gisquis y el Gigas De no tarjetear Y mandar una carta De lo oponente Al mazo No No está preparado Para tanta brutalidad Ya me molestó Wevery Nice Pero Inglister no me molestó Porque era una carta Que en realidad Tenía que merecerse La limitación a uno Draco Face Off Chicos Tú juegas a Dragopal Tú juegas a Dragopal Yo juego a Dragopal Todos los jugadores de Dragopal Todavía vemos Que esa carta Dragos Face Off Se iba a ir a uno ¿Por qué? Es muy Buena Es muy buena Muy buena Estúpidamente buena Estúpidamente buena Te ha sido un más 2 Más 3 Porque sí Resonic Es una carta Que juegan los Cosmos Y normalmente A Konami no le importa El mazo secundario Que lastime Juega a Cosmos Eso le dijo Eso le dijo Uptar Goblin Patrick Hoven Está llorando Y en realidad Es estúpido Que con Una carta Te achiques el mazo Tu momento Yugi se juega Con 40 cartas Y ahora que Tres cartas Que el mazo Se vale 37 No Por favor Si estaba uno Antes ¿Por qué no Dejarla a uno? ¿Ya? La carta a dos Devil Dragon Me importa poco Me importa poco En serio Me importa poco Porque nadie lo usa Nadie le importa Ya Alura of Darnia Es una carta Que me complica Esta dos Porque ahora Yo creo que Todo lo mazo El formato Van a jugar Alura dos Es muy buena Para no jugarla a dos O sea Robas dos Y te ponedas una Pero al mismo Y Telepora dos Yo quería Lo bien la quería Dejar a uno Pero dos Ya no parten Todos los turnos Con ella Ya Y las cartas tres X X X Todas Vale Me pico todas 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 X ¿Por qué? Porque Darnia y Sol Tiene rata Tragodia no le juega Rituala Avanzando a los juegos Incluso que al virus Tiene rata también Bueno acuérdense Las cartas con el rata Es como ver con tu ex Que está bien Pinche fea Bien Pinche fea Bien Por eso las cartas tres No importan realmente Y Las dejo como X Ya Pero bueno Eso es mi En resumen La lista está bien Pero solo me molesta Una carta La lista está bien hecha Chicos la lista está bien hecha Monarca ¿Qué es Monarca? ¿Qué es Monarca? Cosmo Bueno Tienen que seguir vendiendo Cosmo Boninavis Bueno Lleva más de dos Va a llegar A los dos años De mazo vigente Al presidente Conami Me encanta Boninavis Le encanta leer La divina comedia No sé wea Pero le fascina wea Le fascina culiao Y Dracopals El mejor mazo del formato ¿Qué le puedo decir? El mejor mazo del formato Necesita Ya lleva dos listas Yo creo que va a necesitar otra más Para matarlo Porque no va a ser mejor ¿Ya? Muy bien chicos En mi cámara dice que me quedan dos minutos Así que vamos a terminar el video Le empezamos con los saludos Que dejé en mi Facebook personal Le mando un saludo Y lo voy a decir rápidamente A Alexi Gerardo Jimenas A Diego Flores A Álvaro Muñoz A Alexander Meneses A Sebastián Toro A Cristian Visarius A Natura Harmonía A Omar Oniver A Marco Antonio Hernández River A Nicolás Navarrete A Donis Pera A Nicolás Ignacio Prieto Herrera A Moise Frenes A Felipe Alejandro Y Razaval A lo que es Karim Valverde Y a Nicolás Lego del canal Hikego Time Vayan a suscribirse chicos Por favor No sean malos Vayan y van sus videos Por favor Muy bien Así que me gustan los niños A Felipe Alejandro Vargas A Ángel Vázquez A Renato Castro A Francisco Storga Orellana A Iván Rodríguez A Guirre A yo Lucas Espinosa A Roboto Taku A Donnie Alejandro Rodríguez A Ignacio Montiel A A Jimmy Tile A Mateo Pedrone Al Villa A Vila Si A Vila Y eso si Casi lo digo bien A Ángel Juan A Rudy Ramos Eso ha sido todo Adiós Qué hat Br memor A 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 ¡Suscríbete!